La Comisión Institucional de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la UCR y la Radio 870 UCR presentan Semillas y Saberes. Durante la siguiente hora compartiremos reflexiones y propuestas acerca de las formas como los alimentos son producidos, distribuidos y consumidos y las consecuencias que esto tiene en nuestra vida y en el ambiente. Reciban un saludo muy especial de la Comisión Institucional de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la UCR, la CISAN y de la 870 UCR. Les acompaña Marcela Dumani en la conducción del programa. Semillas y Saberes constituye un espacio de diálogo para el aprendizaje conjunto sobre diversos temas que guardan relación con la seguridad y la soberanía alimentaria y nutricional y con el derecho humano a la alimentación en el país y en la región. Siempre procuramos nutrirnos de la realidad mediante la participación de personas de las comunidades y los territorios o de personas con una relación directa con el tema. Así, con esta participación construimos información, conocimientos y reflexionamos sobre los sistemas agroalimentarios y su relación con el bienestar, la salud, el ambiente, la situación de las personas productoras y consumidoras, la alimentación y la nutrición, abogando porque la alimentación de todos y todas sea segura, sana, respetuosa del ambiente y acorde con nuestra cultura. Puede escucharnos en la radio 870 UCR en el dial de amplitud modulada AM, también en el sitio www.radios.ucr.ac.ucr en el espacio específico de Semillas y Saberes, de la radio 870 UCR o de la Escuela de Nutrición de la Universidad de Costa Rica. Bueno, el tema de hoy es un tema absolutamente central en relación con la seguridad y la soberanía alimentaria y nutricional y tiene que ver con el agua. El pasado 14 de marzo se celebró el Día Internacional ayer de Acción por los Ríos. En Costa Rica este día se designó como el Día Mundial a favor de los Ríos, el Agua y la Vida. Como se explica en el Facebook de la iniciativa Picnic en el Río, el Día Internacional de Acción por los Ríos es un día para celebrar las victorias como la eliminación de presas y restauración de los ríos. Es un día para demostrar y exigir mejoras en las políticas y prácticas de los tomadores de decisiones. Es un día para educar a otros acerca de las amenazas que enfrentan nuestros ríos y aprender acerca de las mejores soluciones de agua y energía. Por encima de todo, es un día para unir. Actuando juntos se demuestra que estas cuestiones no son meramente locales sino globales en su alcance. Picnic en el Río es promovida por las organizaciones Río Urbano, la Alianza Nacional Ríos y Cuencas de Costa Rica y el programa Bandera Azul Ecológica bajo el lema Unidos por los ríos, por nuestros ríos. Para conocer esta iniciativa y otras más y conversar sobre la importancia de nuestros ríos, nos acompañan hoy Anet Chavardía Ramírez, codirectora de la ONG Río Urbano, psicóloga, escritora, investigadora, comunicadora y gestora sociocultural. También Melvin Andrade Velasque, ingeniero ambiental y activista ecologista, organizador de un picnic en el río en Oriamuno. Y Mariana Zumbado Solano, geógrafa con énfasis en zonas rurales, educación ambiental y mercados agrícolas. Es la encargada de extensión comunitaria y educación ambiental en el sector de Monteverde, en la Asociación Conservacionista de Monteverde y el Bosque Eterno de los Lunes. Muy bienvenida y bienvenido el día de hoy. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Y bueno, me gustaría que se presentaran, tal vez empezando en el orden, con Anet, ¿verdad? Y que se presentaran, por favor, y contaran un poco también el nexo, ¿verdad? Con estas actividades y estas iniciativas. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Lindo día. Lindo día a todos los que nos escuchan. Mi nombre es Anet Chavarría. Soy codirectora de la iniciativa Río Urbano. Tenemos, bueno, 10 años de trabajar. Yo estoy desde hace 7, casi 8. Y como codirectora desde el año antepasado. Soy psicóloga de profesión y escritora. Pero siempre me han interesado muchísimo los temas relacionados al ambiente y a las culturas regenerativas. Entonces, encontrarme con Río Urbano fue para mí una agradable sorpresa. Y aquí sigo como parte de la organización, colaborando en lo que pueda. Gracias. Gracias, René. Muchas gracias. Melvin. Hola, muy buenos días a todos y todas. Bueno, soy Melvin Andrade. Bueno, actualmente, bueno, soy ingeniera ambiental y realicé esta actividad con el colectivo Satisqú, que es un colectivo de la comunidad de Oriamuno, acá en Cartago, que es donde yo vivo. Entonces, me logré contactar con la iniciativa de ellos y en conjunto organizamos esta actividad. Gracias, Melvin. ¿Y Mariana? Hola, buenos días. Mi nombre es Mariana, estudié geografía. Y esta iniciativa se logró, bueno, desde la Asociación Conservacionista de Monteverde y también alianza con muchas organizaciones aquí en Monteverde, entre las que podría destacar el Centro Comunitario de Rio Chante y también Venas del Bosque, de los cuales les puedo contar un poco más adelante. Muchas gracias, Mariana. Bueno, Anel nos decía que ella tiene vinculada con esta iniciativa desde hace 10 años, pero ¿desde cuándo se viene trabajando, digamos, de esa manera coordinada, generando estas acciones colectivas, verdad? Bueno, la organización Río Urbano, como ONG, tiene 10 años de figurar. El año pasado a finales fue el aniversario número 10. Desde entonces, bueno, la iniciativa nace de un proyecto de graduación de nuestro fundador Alonso Briseño. Y desde entonces el objetivo, uno de los objetivos principales era hacer comunidad alrededor de los ríos, hacer alianzas y hacer comunidad. Entonces, en eso es en lo que se han venido enfocando los esfuerzos. Yo más bien ingreso, pues, un poquito después, ¿no? De esta fundación. Sin embargo, tengo bastante tiempo y he podido ver crecer al río urbano. Sí, durante estos ocho años de los que yo soy parte, la he visto crecer y consolidarse como una organización que alianza, que trabaja por los ríos, pero principalmente pensando en hacer alianzas, en trabajar en conjunto con otras organizaciones hermanas, en ir al centro, a las comunidades, que son los centros de cambio, y trabajar por un cambio cultural. En la forma en la que vemos, sentimos y nos relacionamos con los ríos que atraviesan nuestras ciudades y los entornos naturales asociados a estos ríos. Y en eso es en lo que enfocamos esfuerzos. Lo hacemos a través de procesos de sensibilización y capacitación, educación e involucramiento ciudadano. Y, bueno, eso es más o menos el resumen en lo que enfocamos nuestros esfuerzos en esos espacios para que la ciudadanía se involucre y se abrace esos espacios naturales urbanos tan importantes que son los ríos, ¿verdad? Nuestras fuentes de agua. Y, Anette, ¿ustedes dan inicio a esta iniciativa? Digamos, son ustedes los que tienen, es decir, es Río Urbano el que inicia este movimiento, ¿verdad? Sí, sí, señora. Es Río Urbano la iniciativa como tal es la que mueve el proyecto. Además, somos parte de las otras dos organizaciones que usted menciona, ¿verdad? Somos parte del equipo de Río Limpios, de Estrategia Nacional para la Recuperación de Cuencas Urbanas 2020-2030 y somos parte también del Comité Técnico del Programa Bandera Azul Ecológica en la categoría microcuencas. Entonces, por ahí es desde donde gestionamos esta iniciativa que ya tiene siete años de estar figurando por acá. ¿Y cómo se unen luego con el transcurso del tiempo Mariana y Melvin con sus iniciativas también? Bueno, a lo largo del tiempo se ha escuchado, ¿verdad? Este tipo de actividades que organiza Río Urbano y en específico con el picnic. El colectivo Tatisku nace unos años para atrás, como si no me equivoco, con el objetivo de desarrollar actividades ambientales y promuever el desarrollo sostenible dentro del cantón de Oriamuno. Si bien por la pandemia, ¿verdad? Esta actividad no se había realizado, apenas este año que nos dimos cuenta, hubieron personas de este colectivo y después sumaron a otras como mi persona para desarrollar la actividad. Nos dimos cuenta, decidimos realmente involucrarnos, organizar desde nuestras comunidades algo o una iniciativa que venga a promover que la comunidad conozca la importancia que tiene este Brioto Yogre, ya que es parte de un cobre biológico que se llama Curisurac. Y luego que involucrarnos con ellos, ¿verdad? También ir generando más breves a nivel local que nos permita poder luego desarrollar otro tipo de actividades ambientales que mejoren un poco, ¿verdad? Todo lo que estamos pasando a nivel nacional. Gracias, Melvin. ¿Y Mariana? Bueno, esta fue la primera vez que se hizo un picnic aquí en Monteverde, oficialmente, por lo menos, como parte de esta jornada. Las comunidades acá, en especial en San Luis, que fue donde se hizo este picnic, ha sido tradición para muchas familias ir los domingos o los fines de semana a pasar el día en el río, pero esta fue la primera vez que quisimos ser parte de esta jornada a nivel nacional y mucho creo que ha sido un esfuerzo comunitario de diferentes personas, en especial esta organización, Venas del Bosque, ha estado trabajando mucho en el recurso hídrico en la zona y en buscar eventos o actividades que puedan involucrar a las personas a conservar este recurso. Entonces, unimos esfuerzos, empezamos diálogos hace más o menos como tres meses para organizar este evento y pensábamos que podía ser clave para retomar esas actividades más grandes de ir al río y en especial porque, si bien Monteverde tiene una historia de conservación, muchos de los ríos acá están sumamente contaminados y ese es uno de los pocos en los que la gente se siente segura de ir a meterse al río. Entonces, nos parece importante crear este evento y enseñar la importancia o lo bueno de poder seguir metiéndose en ese río y que fueran familia. Entonces, un poco esa fue la intención o lo que nos motivó en este año. Estas iniciativas de la Alianza Nacional Ríos y Cuencas de Costa Rica y el programa Bandera Azul tienen también, es decir, surgen también de unas iniciativas institucionales, ¿verdad? Pero este movimiento de ríos urbanos y todas las actividades de picnic en el río vendrían a ser como la participación ciudadana en esas iniciativas. Hay otras iniciativas dentro del río urbano en las que también trabajamos esta participación ciudadana. Este es uno de los puntos centrales del río urbano, ¿verdad? Llegar a las comunidades. Picnic en el río, su objetivo principal es visibilizar estos espacios, ¿verdad? Visibilizar estos espacios, ir al río, a orillas del río, no importa si está sucio. Y verlo, hacer actividades de sensibilización alrededor de él, comprender que este río tiene vida, ¿verdad? Que no está muerto, es vida, es agua. Y llevar a la comunidad a estos espacios para que lo vea. Porque como bien sabemos, acá en Costa Rica y como en otras partes del mundo, al crecer la ciudad, pues estas importantes zonas urbanas, naturales, fueron hechas a un lado, ¿verdad? Entonces ahorita, en la actualidad, son espacios que no tienen visibilidad y que no son parte de nuestra identidad, ¿verdad? La gente no sabe cómo se llama el río que pasa cerca de su casa, no sabe de dónde proviene el agua que consume, etc. Entonces, el principal objetivo de estas jornadas de pícnic en el río es visibilizar estos espacios. Y lo hacemos a nivel nacional porque todos los ríos son parte importante de nuestra identidad, no solo los ríos urbanos, a pesar de que nuestra iniciativa se llama Río Urbano, la organización, pero comprendiendo que la parte urbana no es solo la ciudad principal de un país, ¿verdad? En la zona urbana, hay zonas urbanas dentro de todo el país, a lo largo del país. Entonces nuestra intención era llegar a todos los espacios, limpio o no el río, y visibilizar el espacio como debería ser, ¿no? Bueno, que es necesario eso, ¿verdad? Porque, bueno, yo vivo en Barrio Luján. Barrio Luján tiene el río Cloro, pero también hay otros ríos aquí cercanos, ¿verdad? Que son brazos del María Aguilar y de otros ríos. Y cuando todavía, cuando yo era pequeña, me tocó pescar un poquito del río con peces, ¿verdad? Pececitos, que nosotros íbamos a traer pececillos en frascos de vidrio y el río de alguna manera estaba incorporado. Había sauces, llorones bellísimos que caían sobre el río, ¿verdad? Por supuesto que a los chiquillos nos cuidaban de que no nos fuéramos a ir a meter al río porque les daba miedo a los papás que algo nos pasara, pero el río estaba ahí presente. Ahora el río está entubado, es un río que más bien estorba porque huele feo, porque, ¿verdad? Es como demasiado triste pensar en esa degeneración, ¿verdad? Que hemos tenido como sociedad en la valoración de una parte de nuestro ambiente que es tan fundamental. Como usted decía, ¿verdad? El agua, somos agua. Los humanos somos 60% agua. Y bueno, nuestro planeta también es mucha agua, ¿verdad? Y a veces no le damos esta importancia que realmente tiene para muchas cosas, ¿verdad? Y más adelante yo quisiera también que ustedes nos hicieran reflexionar alrededor del tema de qué significado tiene la pérdida de un río, ¿verdad? Porque nos hemos ido perdiendo. Pero, bueno, esta iniciativa de picnic en el río, ¿cuánta...? Este 12 de marzo, o sea, el domingo pasado, se llevó a cabo la séptima jornada nacional, ¿verdad? De picnic en el río. Y con participación de muchas organizaciones y de muchas comunidades, este, hacía tres años que no se hacía, ¿verdad? La jornada. Y bueno, ¿y cómo fue? ¿Verdad? ¿Cómo fue el resultado de esta jornada que me imagino que fue hermosísimo? Fue hermosísimo, sí. Después de tener que parar un poquito por la emergencia mundial, ¿verdad? De pandemia, el retomar la actividad para nosotros significaba muchísimo. Es una, para nosotros es una fecha de celebración, ¿verdad? Celebramos al río. Es como ir a cantarle cumpleaños, ¿verdad? Es, 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 es para nosotros bellísimo. Y sí, se sumaron más de 150 organizaciones alrededor del país, más de 50 picnics alrededor del país. Entonces, estamos muy contentos porque, porque fue, fue una actividad muy, muy rica que se aprovechó muchísimo en, en todo lado. Lindas experiencias. Yo ahí vi que en las siete provincias, ¿verdad? Unas más que otras tuvieron actividades, pero en las siete provincias hubo. Y ustedes, ¿en cuáles participaron? ¿En cuáles, cómo fue esa participación? ¿Cómo fue esa vivencia de, de, de estas actividades el domingo pasado? Bueno, Río Urbano organizó su propio picnic, por supuesto, ¿verdad? Lo organizamos en el Polideportivo Aranjuez, que es donde tenemos nuestras oficinas ahora. Y con la colaboración de nuestros vecinos del Polideportivo y de el Comité Local del Corredor Biológico Interurbano Río Torres Reserva de Biósfera, con los que trabajamos, somos parte de ese comité también. Entonces, fue una vivencia en equipo, súper linda. Estuvimos localizados ahí. Y algunos de nuestros miembros de equipo motor de Río Urbano también organizaron picnics en otros sectores alrededor, por ejemplo, en el Río Tiriví, ¿verdad? Con el comité local del Corredor Biológico Interurbano Río Tiriví, que es, también trabajamos con este corredor. Entonces, nuestras acciones estuvieron divididas principalmente en estos dos picnics. Desde Río Urbano, ¿verdad? Bueno, nosotros lo realizamos en la comunidad de Limbo de Los Ángeles, acá en el sector de Oriamuno de Cartago. Específicamente es un sector donde, bueno, existe un parquecito, ¿verdad? Al cual colina con el río. Bueno, lo organizamos, bueno, en conjunto con la Asociación de Desarrollo de acá del barrio de Limbo de Los Ángeles. Luego también tuvimos apoyo por parte de los scouts. Y este también tuvimos el otro apoyo del corredor biológico Cobrín Surac, el cual es este río Toyogres, que fue el río al que le hicimos el picnic. Este es parte de este corredor. En general, bueno, la vivencia fue muy linda, fue una experiencia que nos permitió conocer que primero toda la vida que existe en este río, a pesar, ¿verdad?, de ciertas condiciones o contaminaciones que él mismo tiene, pero que igual aún así sigue dando vida. Y luego poder conectarnos con las personas de la comunidad, porque no solo llegaron personas de acá, de Limbo o de Oriamuno, sino de otros sectores de Cartago, que llegaron a la actividad. Entonces nos damos cuenta que estos temas a la gente, pues, les gusta, ¿verdad?, que son importantes desarrollarlos para ir por lo menos generando un poco un cambio de mentalidad y posteriormente buscar otras acciones que busquen la mejora en las condiciones de los ríos. Qué bonito. ¿Y Mariana? Bueno, para mí fue un día muy especial y creo que lo fue para todas las personas que asistieron al picnic. Esto fue en la comunidad de San Luis, en el río San Luis. Y tuvimos apoyo de muchísimas personas de la zona, por ejemplo, la Asociación de Desarrollo de San Luis y también de Santa Elena nos dieron donaciones y también hubo un montón de actividades. Hay un proyecto que llama Arte sobre Redas, por ejemplo, que entonces llegaban caballetes y entonces las personas estaban pintando inspiradas en el río. Un montón de gente se fue a bañar y había música, había una pared de escalada con otro proyecto que se llama Palo Vivo. Entonces, era un día con muchísimas actividades pasando, personas conversando y también creo que fue muy lindo porque se unieron diferentes comunidades, tanto personas de San Luis como de Santa Elena, Cerro Plano, Monteverde, se unieron todas a celebrar este día. Así que fue muy lindo. Calculamos que tal vez como unas 150 personas llegaron. Qué bueno. Y bueno, ¿qué espacio más importante también, como decía Anette, para ser comunidad, ¿verdad? Para esa convivencia. También me encontré en la información que tienen ustedes en las redes sociales y que salieron en algunas noticias, que acompañado de las actividades, también hay otras cosas que a mí me llamaron la atención, como la promoción, por ejemplo, de una alimentación saludable, ¿verdad? Entonces, ahí siento yo también como una promoción integral, ¿verdad? Sí, justamente creo que es importante que comprendamos que estamos hablando acá de gestión, ¿no? de gestión del territorio y tiene que ver todo esto con la forma en la que nos estamos relacionando con nuestro entorno. Entonces, toda esta relación pasa por nuestra alimentación, por nuestro estilo de vida, por cómo manejamos nuestros desechos, cómo manejamos nuestros recursos y qué acciones tomamos también en nuestras comunidades en pro del ambiente. Entonces, sí, por supuesto, la alimentación saludable, por ejemplo, es algo que nos gusta muchísimo promover porque tenemos que aprender a ser un poquito más conscientes de esto, ¿verdad? Sí, bueno, allí vi también, por ejemplo, la cuestión de los empaques, ¿verdad? De otro montón de cosas que desgraciadamente también muchas veces los abusos de estas cosas van a parar a los mismos ríos y después al mar, ¿verdad? Bueno, y estos grupos, por ejemplo, que participan en estos espacios de picnic en el río son grupos que se mantienen a lo largo del año, son grupos, digamos, organizados o la actividad más bien funciona como una, digamos, una llamada a un poco más de cohesión de diferentes organizaciones, ¿cómo es, digamos, esa permanencia o esa sostenibilidad de las acciones en el tiempo? ¿Cómo se da? Bueno, Río Urbano ya tiene como su red de trabajo y de alianza, entonces muchas organizaciones permanecen con el tiempo y posiblemente muchas estaban esperando ansiosamente la posibilidad de hacer su picnic. Sin embargo, bueno, esta es una convocatoria que año con año se abre y se une diferente tipo de personas, ¿no? A veces una comunidad se pudo unir un año pero otro no, todo bien. Lo importante es que la convocatoria se abra, ojalá que cada vez más y más y más y seamos más y más organizaciones y comunidades programando un picnic y siendo parte de la jornada. Sí hay muchas organizaciones y muchas comunidades y muchas asociaciones y grupos solidarios que ya son parte de la historia de picnic en el río y entonces se unen año a año, sin importar qué, a la jornada nacional de picnic. Este, me imagino que con el tiempo también han ido creciendo esas organizaciones allegadas. Sí, 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 claro. Hemos ido creciendo como les contaba a lo largo de estos 10 años. Para mí ha sido muy bonito ver cómo hemos logrado estos objetivos de alianza y de trabajar con otras organizaciones. Este es uno de los objetivos más importantes para el río urbano, el trabajo conjunto, porque uno solo no hace el cambio, ¿verdad? Es sumar esfuerzos, es trabajar en sinergia, es buscar alianzas. Este es uno de los objetivos más importantes de la organización. Por eso es que trabajamos con otras organizaciones, ¿verdad? También, como les contaba, con los corredores biológicos interurbanos, con bandera azul ecológica, con microcuencas, porque la alianza es lo que más, más, más nos interesa. Para poder llegar a la comunidad, para poder tener un impacto real de valor, ¿no? Hay que hacer alianzas, hay que trabajar en equipo. Entonces, para nosotros es muy valioso que las organizaciones sigan promoviendo sus picnic en el río, por ejemplo, con esta jornada y en todos los proyectos que tenemos. Esta es nuestra principal vena, voy a decir. Lo de esta forma es una de nuestras venas principales, el trabajar en equipo. En el caso de Monteverde y de Oriamuno, ¿estas organizaciones se mantienen unidas a lo largo del año? ¿Tienen otras actividades? ¿Cómo funciona eso, digamos, a nivel de estas comunidades? Bueno, desde el colectivo TatiSkud, sí, es un colectivo que ya está permanente en el Cantón de Oriamuno, que busca desarrollar diferentes actividades. La idea es que siga creciendo, que más personas de las comunidades puedan ingresar y aportar en el desarrollo de actividades y trabajan en conjunto con la Municipalidad de Oriamuno, con otros movimientos que están cerca de la zona también, ¿verdad? Y la idea es seguir fomentando diferentes espacios en temas ambientales. Y yo creo que la importancia, al final de este picnic, fue que logramos hacer conexiones con otros, digamos, personas o colectivos o organizaciones que trabajan estos temas y que entonces ya nos dimos las caras, ya sabemos quiénes son y ojalá que sigamos manteniendo ese trabajo en conjunto para que sea un trabajo, como decía, como llena de mucho más amplio, mucho más bueno, ¿verdad? Y que realmente el cambio se hace de manera colectiva. Bueno, en el caso aquí en Monteverde, esta fue la primera vez que se participó en la jornada de picnics, pero creo que fue un éxito, así que la idea es seguir repitiéndolo. Yo creo que ya se está volviendo casi una necesidad, creo que la gente lo vio un poco así, así que la idea es seguir haciéndolo. Pero paralelo a esta actividad, tanto la Organización Venas del Bosque, como la Asociación Conservacionista de Monteverde, también el Instituto de Monteverde, la SAD, hay diferentes esfuerzos en pro de crear una nueva cultura sobre el agua. Algunos de los que podría mencionar, por ejemplo, es unas caminatas que se han estado haciendo a las nacientes del río. También hemos estado haciendo campamentos con niñas y niños. También, por ejemplo, empezamos con una rotulación hecha en mosaico con un grupo APAPNEM, que se enfoca principalmente en adultos mayores y en personas con necesidades especiales. Y la idea es empezar con esa rotulación en todas las quebradas y ríos que pasan por la zona. Entonces, esas son algunas de las iniciativas que se han estado trabajando, ya sea colectivamente o las instituciones de forma aislada. Bueno, qué importante es esto del acercamiento, digamos, a esas nacientes de ríos. Y, verdad, a veces uno piensa que inclusive, bueno, la deficiencia, digamos, del conocimiento sobre los ríos y la valoración se concentra más en zonas urbanas. Pero a nosotros nos ha tocado trabajar, por ejemplo, en la zona de Taramanca, hacia Cixahola, donde el trabajo que hace la gente que atiende las asadas, por ejemplo, es un trabajo fuertísimo, ¿verdad? Porque ahí llueve mucho y a veces se destruyen los tubos que traen el agua para las poblaciones y esto. Y ahí mismo a veces los niños no tienen como esa conciencia de que para que pueda haber un agua en un tubo que abren, ¿verdad? Hay un río que nace, hay una gente que trabaja en eso, hay, ¿verdad? Una serie de situaciones y justamente una de las asadas hacía eso, ¿verdad? Que llevaba como a la gente a conocer, ¿verdad? A ver todo el trabajo que ellos hacían, que a veces es poco valorado también. Y bueno, entonces, me surge la pregunta, digamos, cuando se trabaja con ríos, ¿qué actividades se pueden desarrollar? Es decir, ¿qué formas de abordaje, de trabajo con el río salen de las comunidades? Esta es una pregunta, aparte de la jornada de picnic en el río, me imagino que en términos generales, ¿cómo se puede trabajar? Sí, en términos generales, sí. Bueno, un poquito el trabajo que hacemos en Río Urbano, como les contaba, tiene que ver con procesos de sensibilización, de educación, de capacitación, de involucramiento. Lo que queremos es que cada persona se haga cargo de su pedacito de río, ¿no? Que entendamos que esto es una gestión de todos. Pero para nosotros, digamos, es muy importante que comprendamos que cualquier, por ejemplo, acción que se haga para limpiar, por ejemplo, alguno de los ríos, ahorita ir a juntar la basura, literal, no es más que una acción que nos ayuda a conectar con este río. Pero esa no es la solución para limpiar el río, ¿cierto? Lo que tenemos que hacer es cambiar nuestra forma de relacionarnos con este río. Entonces, para poder lograr eso es que tenemos que hacer como borrón y cuenta nueva, ¿verdad? Y construir una nueva cultura, una nueva cultura de río. Por eso es que yo siento que los procesos más importantes que se pueden hacer en acciones por los ríos tienen que ver con educación. Tienen que ver con reaprender, reaprender a relacionarnos con ellos. Y reaprender a, o aprender a que ellos son parte de nuestra identidad, parte de la identidad personal y de la identidad de nuestras comunidades. Entonces, sí, para mí, diría que la educación es uno de los procesos más importantes que se pueden llevar a cabo de acción por los ríos. No sé si me gustaría escuchar a los compañeros. Sí, bueno, otra, digamos, yo creo que otra traducción que nosotros realizamos acá y que nos impactó mucho, yo creo que hasta los procesos que estaban, fue entender, bueno, fue una charla que hicimos con el corredor, este Curi Surac, el cual nos dio una idea de toda la, digamos, la fauna que existía en este corredor que pasa aquí al lado, ¿verdad? Este, y cómo podemos nosotros involucrarnos y buscar, este, las mejoras para que poder convivir de una forma respetuosa con los demás seres vivos que también habitan en este espacio, que están a 50 metros, que sé yo, de la casa, de algunas personas. Este, fue demasiado como importante. Y creo que cuando vemos los ríos, no solo como desde la vía que trae de sí el agua, ¿verdad? Pero sino como todo lo que en sí engloba, este, el río, yo creo que las personas cambian mucho como, como el chip, ¿verdad? Porque queremos ver, este, los pajaritos que están ahí, la cantidad de aves que están, por ejemplo, acá en este corredor, este, que nos comentaba la compañera que nos dio la charla, eran increíbles, eran más de 150 especies, que habían otros animales, este, como estos armadillos, o los pelones, este, pumas y demás, que son parte de este corredor, nos, nos dio una visión, ¿verdad? Como de decir, bueno, este río es maravilloso, tiene mucho para dar, tiene mucha vida y tenemos que empezar a cuidarla. Y de ahí surgió como, yo creo que esa semilla de las personas que estuvimos en, en el espacio de, de buscar otras acciones, este, aparte de temas de residuos, sino también coordinar con, con municipalidades y demás, este, realmente soluciones para que este río cambie, ¿verdad? Gracias, Melvin. Bueno, yo creo que aquí, tal vez, en Monteverde, hay una situación respecto a hoteles, fábricas, que se vuelve un poco compleja, porque no solo es una comunicación con la comunidad, sino también con empresas o entes privados. Entonces, una de las cosas que hemos intentado hacer es empezar a crear charlas o conversatorios con personas que trabajan en estos espacios y como vernos todos como aliados, porque al final la intención es, es la misma, pero tal vez como trabajarlo de forma conjunta, que eso creo que aquí históricamente ha pasado, como que la gente ve a X espacio como el enemigo del río, pero tal vez no se crea un diálogo con esa persona o con esa institución o fábrica o etcétera. Entonces, mucho de lo que hemos querido es trabajar de la mano con estas personas y buscar estrategias conjuntas. Y eso igual también a nivel de casas, por ejemplo, por medio de charlas. Pero yo creo que ha sido uno de los esfuerzos acá, cómo involucrar a otras entidades de las comunidades, en especial en una zona tan altamente turística, en la que mucha de la población está aquí solo por unos días, por ejemplo. Entonces, creo que ese es uno de los retos acá, cómo crear conciencia o cómo establecer esos diálogos con personas que no están aquí por mucho tiempo. Interesante esto, digamos, vinculándolo con las zonas turísticas, porque me acuerdo que a mí me golpeó, me golpeó porque me hizo ver una realidad. Por ejemplo, una persona que ha vivido en Liberia, nació ahí, ahí creció, de ahí son sus ancestros, de ahí todo, ¿verdad? Y ella en algún momento expresó que esa llegada de miles de gentes, ¿verdad? Que llegamos a las playas, ellos de repente lo sentían como una invasión, ¿verdad? Y como un desplazamiento de esa posibilidad de disfrutar de su propio territorio, ¿verdad? Porque entonces decía, nosotros teníamos aquí nuestras playas y en verano nos íbamos a pasear a las playas. Ahora no podemos, ¿verdad? Ahora no podemos y no nos gusta ir porque está tan lleno de gente y aquella suciedad y todo, ¿verdad? ¿Cómo se transforma, digamos, un espacio que puede, digamos, un espacio para la gente del lugar, ¿verdad? Para la gente del lugar cuando hay estas iniciativas turísticas y cómo cuesta, ¿verdad? También a veces las acciones si no hay una unión de toda la gente que está ahí participando en ese territorio. Este, vean que ya, bueno, el tiempo se nos ha ido como volando, ¿verdad? Pero yo quisiera que pasáramos a una reflexión a partir de sus experiencias, de sus vivencias, de sus sentimientos también, porque nosotros, muchas de las motivaciones para el cambio de esto que ustedes han dicho, este cambio de la cultura, ¿verdad?, hacia el río, tiene que ver con sentimientos, ¿verdad? Tiene que ver con cosas que nos tocan adentro. Quisiera que reflexionáramos un poco sobre qué perdemos cuando perdemos un río, ¿verdad? ¿Qué es, digamos, qué han visto ustedes en su trabajo que constituye, bueno, ya Melvin hablaba de la función del río en un corredor biológico que es fuente de vida, que hay diversidad, ¿verdad? Pero, digamos, a nivel también de la vida de la gente, ¿qué significa perder un río? No sé quién quiere empezar. Voy a comenzar para que sigamos en el orden que llevábamos. Está bien. Es muy interesante hacer una reflexión de este tipo porque, bueno, partiendo de la última idea que llevábamos de que uno, por ejemplo, la gente quiere en las afueras de la ciudad abrazar su lugar y que sea suyo, ¿verdad? Pero acá, por ejemplo, en las ciudades no estamos haciendo lo mismo. No estamos abrazando ese lugar como nuestro y lo que hacemos es querer ir a... Fantaseamos con ir a la playa, irnos a Monteverde, etcétera, porque allá es donde está el río y allá es donde puedo disfrutar la naturaleza, cuando en realidad acá estamos rodeados de naturaleza y estamos rodeados de agua. Este es un país con mucha agua. Tenemos muchísimos ríos. Entonces, ¿qué se pierde cuando perdemos un río? Eso, todo. El río es parte de nuestra identidad. Esto es lo que no estamos reconociendo. Y los beneficios que tiene un río para la salud emocional de una persona, la salud mental de una persona, las áreas naturales, eso es impresionante, ¿verdad? El otro día vi un estudio que decía que con solo el cerebro humano, con solo que vea, solo ver, no meterse, ¿verdad? Ver el agua, un río, el mar, etcétera, por un periodo de tiempo corto, 20 minutos, media hora, cambia completamente su química. Entonces, empieza a producir cosas que lo ponen más dinámico y que lo benefician. Entonces, es muy interesante pensar en esto, ¿verdad? En estas reacciones que tiene la naturaleza en nosotros que no estamos valorando. La gente acá en la ciudad se siente tensa, se siente, etcétera, y sigue pensando entonces en esto que comento como quiero dispersarme, voy a salir de la ciudad, tengo que ir a ver la naturaleza. Y acá en la ciudad hay ríos limpios que podemos visitar, ¿verdad? Entonces, bueno, en las ciudades. Entonces, es muy interesante también pensar en esto como más bien todo lo positivo que nos puede dar el recurso natural, el recurso del agua. Y que si perdemos un río, lo perdemos todo, ¿verdad? Si perdiéramos el agua en el mundo, perderíamos todo. No sería posible la vida en general. Gracias, Ángel. Gracias. Sí, yo creo que, bueno, basándome un poco de lo que he visto acá en mis años de vivir en esta comunidad, se pierde mucho lo que es la calidad de vida. Porque, de hecho, este lunes, un día después de realizar esta actividad, de estas lluvias que cayeron, el río básicamente venía lleno de agua negra. Era un olor relativamente insoportable que pasaba por acá con ese poco de agua que cayó, ¿verdad? El río es su manera natural de limpiarse, ¿verdad? Y yo lo veía como ver esa cantidad de residuos más, ese color gris de literalmente sedimentos de aguas negras que yo decía, este río se está limpiando. Pero perdíamos también calidad de vida porque, este, los olores, ¿verdad? Que se da el no poder realmente acercarnos a estos espacios. Porque aquí en la comunidad, cuando la compañera decía, hay estas y estas especies de pájaros, nadie sabía. Porque nadie se quiere acercar a la cuenca del río, a estar cerca, a sentarse, a pasar un rato. Porque el olor, las situaciones que se viven ahí, este, son fuertes, ¿verdad? Y luego creo que también, con la muerte de un río, creo que se pierde mucho respeto por la vida en general. Porque cada vez que los ríos se contaminan, que los acantarillan, que se va perdiendo respeto por la vida que está ahí. Que esos animales, este, son también parte que tenemos que respetar. Y lo veo mucho conforme acá los animales, que, pocos animales que salen, cuando a veces me he encontrado acá a la orilla del río, ciertos animales muertos, asesinados por, por este, y por personas que al final estos animales salen, tal vez de esta cuenca, buscando algún refugio, algún alimento. Pero que en lugar de llenar esta cuenca, o este río de vida, lo vamos matando y a su vez vamos matando los animales. Y, por ende, yo creo que el respeto a la vida en sí la perdemos. Gracias, Nelda. Bueno, yo creo que tal vez a mí me, todo lo que he estado oyendo de parte de ustedes, me tragué incluso el recuerdo de infancia, porque en la casa en que crecí, en San José, recuerdo que a veces se metieron hasta cangrejos a la casa porque había una quebrada cerca, quebrada que hoy en día estaba completamente entubada. Y yo nunca crecí con esta posibilidad de meterme en un río, como que era siempre esto de hay que ir de paseo para poder meterse en un río, porque cerca no tenía esa posibilidad. Y yo creo que ahora como viviendo en un lugar en el que existen más esas posibilidades, noto la desconexión que creó eso en mí y en las personas en mi entorno, y que yo creo que eso es algo que probablemente pasa mucho. como esta desconexión con la naturaleza como tal, con los ríos y todo lo que eso conlleva también, como ese desvincularse de aves, de reptiles, de anfibios, etcétera, que yo creo que al final, no sé, al final yo creo que se vincula con todo también como de bienestar, de como el estado anímico de las personas. Entonces yo siento que perder un río es perder mucho de uno también, como de esa conexión con la naturaleza y el espacio natural en el que habitamos. y creo que con los ciclos naturales en general. Sí, bueno, yo desde mi perspectiva también de la seguridad alimentaria y nutricional y de la nutrición, también perder ríos es perder fuentes de alimento, ¿verdad? porque al estar contaminado, se pierde también la vida dentro del río, ¿verdad? Se pierden las especies de peces que habitan un río y que antes le daban de comer a mucha gente. O sea, si nos ponemos a pensar también en las situaciones de muchas personas que tal vez por una condición económica no tienen acceso a comer una proteína de calidad, el río constituía una fuente, pero además de una fuente de alimento, pero además también es fuente de agua, por ejemplo, para poder utilizar para cultivos también, ¿verdad? Incluso los chiquillos antes aquí en el Torres, en el María Aguilar y todo eso, se iban a nadar, o sea, la posibilidad de actividad física y de interrelación, ¿verdad? de crear esos tejidos que son tan importantes en la ciudad misma, ¿verdad? En cualquier lugar, pero también en la ciudad que somos más individualistas, es tan importante, ¿verdad? Realmente el río merece nuestra atención, lo merece. Bueno, y ya para cerrar, porque ya nos quedan poquitos minutos de programa, ¿cómo las personas interesadas en trabajar por los ríos, por el ambiente, se pueden comunicar con ustedes o a dónde pueden canalizar ese interés? A Río Urbano nos pueden encontrar en redes sociales como Río Urbano CR, estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en LinkedIn, entonces por ahí nos pueden contactar, en Facebook, por ejemplo, publicamos siempre todo lo que estamos trabajando, desde las jornadas de voluntariado que tienen que ver con limpiezas o reforestaciones, hasta los programas que ya tenemos más específicos de trabajo, ¿verdad? Desde nuestras mesas de trabajo, entonces siempre publicamos ahí todo lo que estamos trabajando y ahí nos pueden contactar directamente. Ahí también está toda nuestra información personal, correo, etcétera, por si nos quieren escribir, están interesados en vincular, son una organización o una comunidad que quiere vincularse o ver quién está trabajando alrededor, entonces podemos ponerlos también en contacto o ayudarlos con esa información. Ahí nos pueden encontrar. ¿Y Melvin, Mariana? De parte, bueno, de colectivo TatisQ, en Instagram, los pueden encontrar como tatisq.ca. ¿Cómo se pone TatisQ? Así como suena. Así como suena. Este, donde ahí pueden contactar si quieren formar parte del grupo, también hay un formulario donde este podrán, se los va a dirigir a un ciclo de charlas que el colectivo este, va desarrollando durante el año, donde se pueden apuntar, ¿verdad? Pero en general desde Israel pueden aportar y también creo que también desde la individualidad, entendiéndose que no siempre hay lugares donde no tenemos tal vez un colectivo ya presente, ¿verdad? Pero como individuos y personas podemos también ir nosotros desarrollando acciones en pro de los ríos y del planeta. Mariana. Bueno, yo, el Bosque Eterno de los Niños en Instagram se llama Children's Eternal Rainforest todo pegado, que es la reserva privada más grande del país y se extiende desde Monteverde hasta San Carlos, San Ramón y también Venas del Bosque en Instagram está como venas- del-bosque, entonces también ahí los pueden encontrar y Rio Chante, si no me equivoco, solo Rio Chante, este, que también son como los principales, pero en realidad aquí en Monteverde hay mil iniciativas, como el Instituto Monteverde también, o Corclima, que todos estamos trabajando aliados por el, por en general, por la conservación de los diferentes recursos. Claro, y es que lo que pase aquí pasa en todo el mundo, ¿verdad? Entonces, claro, lo que pasa en el mundo también nos afecta a nosotros, ¿verdad? pero sí, ¿Anette? Sí, quería invitarlos a una actividad que tenemos esta noche, es un conversatorio que hacemos con el Centro Cultural de España, de Río Urbano, hoy en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, vamos a hablar sobre lideresas en la gestión del territorio, a partir de las 7 pm, nos pueden encontrar, pueden encontrar los enlaces igual en nuestro Facebook, ahí estamos publicando sobre la charla, invitadísimos a acompañarnos esta noche. Muchas gracias, y qué tema más importante también, porque yo he visto que inclusive la gestión del agua es muy, está muy en manos de mujeres, ¿verdad? También en muchos territorios, así es que, bueno, ya tenemos que irnos despidiendo, ¿verdad? Ha sido un gran gusto tenerles aquí en este espacio, conversar sobre estos temas tan importantes y motivar a las personas para que participemos, ¿verdad? De estas acciones, así es que, bueno, llegamos al cierre de nuestros semillas y saberes de hoy, agradecemos la valiosa participación de Anet Chavarria Ramírez, co-directora de la ONG Río Urbano, de Melvin Andrade Velázquez, ingeniero ambiental y activista ecologista, de Mariana Zumbado Solano, de la Asociación Conservacionista Monteverde y el Bosque Eterno de los Niños. Muchas gracias. Agradecemos también el apoyo logístico y técnico de los compañeros y compañeras de la radio 870 UCR, Yoconda Solano, Giselle Mora, Sebastián Torres, Cristian Salas. Recuerden que Semillas y Saberes se retransmite hoy, los jueves, a las 7 de la noche en la 870 AM y en el sitio radios.ucr.ac.cr en el espacio de Semillas y Saberes. La música de Semillas y Saberes fue elaborada por Elías Arias y Carlos Mora. Les esperamos el próximo jueves.